Nuestro mundo es cada vez más tecnológico, y quien no mira hacia adelante, se queda atrás. En Backcredomatic estamos alineados a este cambio vertiginoso del mundo, reorientando nuestros esfuerzos hacia la evolución de un banco cada vez más simple, más accesible, más positivo, con exclusivas herramientas tecnológicas más confiables y más efectivas. René Vicente Guevara Larios, de Negocios Guevara Benítez SADCB, es un claro ejemplo del máximo aprovechamiento de esas herramientas digitales que cada día ponemos a su disposición, adelantándose a este nuevo tiempo y logrando múltiples beneficios para su negocio. Y es por ello que hoy le otorgamos el Premio Empresario Digital 2022. Comenzamos en el año 2007. Todo nació porque mi suegro vendía motocicletas. Yo le pregunté a él si me da la oportunidad de vender repuestos. Pues comenzamos a vender repuestos en motocicletas. Tenemos una distribución a nivel nacional de más de 300 clientes. Propemi Bacredomatic nos apoyó por este local, fue la primera vez. Iniciamos con mi proveedor principal, que es la marca Bill. Entonces, de ahí para acá no hemos parado en utilizar los créditos rotativos y lo que realmente ellos nos han proporcionado. Los beneficios de trabajar con la parte digital del Bacredomatic creo que es una herramienta que ha beneficiado en tiempo. Porque al final no necesitas estar en el banco. Todo es tan fácil. Desde en línea solo voy al banco cuando me toca firmar un crédito. Con Bacredomatic hacemos un 99% de transferencias, pago de pequeños proveedores, ¿verdad? Insumos que necesitamos. Obviamente, las compras y todo eso. Pues sí, ¿verdad? Todas las partes del país. El otro, obviamente, el pago de planilla. La persona encargada de pago, que es la contadora, pues sube el pago y obviamente yo se lo pruebo, ¿verdad? Es tan fácil que si uno quiere revisar la planilla antes de dar la aprobación, pues revisa que los pagos estén acorde como estén, ¿verdad? Todo se paga en línea. Imagínense cuántas transferencias hacemos al mes para diferentes países. Y realmente es seguro. Nunca hemos tenido ningún inconveniente. Me he equivocado de transferencias. He mandado el pago de un proveedor a otro y me han ayudado. No hay ningún problema. Hay solución para todo eso. Es así de fácil. La relación es continua. Toda la asesoría ha sido personalizada. Hay muchas personas, tal vez, que no creen en usar estas herramientas, en la transferencia y todo eso. Y no es complicado, no es difícil, ¿verdad? Es algo tan fácil que está un clic, ¿verdad? Estamos muy satisfechos con el servicio que nos regala Propem y Bacredomatic. Realmente ellos, pues, siempre están disponibles. Les agradezco mucho, ¿verdad? A todos ellos. René Vicente Guevara Larios. Empresario Digital 2022. Felicidades. Bacredomatic. Impulsando a los que impulsan El Salvador. El Salvador. El Salvador. El Salvador. No le ha pasado la ecuación de los ejércitos.